Música Se lo dedicamos a mi abuelito que nos dejó hace dos años. Bueno, siempre se lo dedicamos a mi abuelito materno que ya fallece. Este año se lo dedicamos en especial a un amigo que tenía una discapacidad. Música Primero que nada, pues que lo quiero mucho y que me gustaría estar pasando lo que va a ser ahora la Navidad con él, pero pues bueno, no va a ser posible. Eso es lo que me gustaría decirle. Primero que nada quisiera compartirle como todos los logros que he tenido a lo largo de los años que llevo viviendo y que lamentablemente no ha podido presenciar. Que lo extraño mucho y que me dejó muchas enseñanzas. ¿Qué le diría? Pues que lo extrañamos. Se extraña su ausencia, su forma de que era muy alegre. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música